Probemos que tan sanos están tus pulmones. Ahora respira profundo en 3, 2, ahora aguanta la respiración todo el tiempo que puedas y cuenta las rotaciones a medida que gira el punto. Si llegaste al número 2, significa que tienes un buen conjunto de pulmones, están en el nivel promedio. Al llegar al 5, significa que tienes unos pulmones muy fuertes y probablemente estés bastante sano. Ahora estamos llegando realmente a la etapa más difícil. Estamos acercándonos al 10, que significa que probablemente eres muy buen atleta y haces mucho ejercicio.